hola gente lunes día libre recién vuelvo de jugar tenis a las 3 de la tarde hay un tráfico de puta madre y ahora nada almorzar a casa tranqui porque es como un domingo semana corta de trabajo vamos a ver vamos a poner la intención de que va a estar buenísima esta semana 0-3 vamos para adelante después les cuento peace ay bueno abandonados es poco como los tengo estoy acá con emilio emilio saluda tengo que ir al veterinario porque tienen que dar una vacuna y no encontraron estacionamiento este parque es bellísimo mira esa casa de las esquinas es un amor bueno este barrio es pac heights o pacific heights que es tipo como uno de los barrios más chetos si lo querés y las casas son un amor bueno a darle la vacuna emilio sobre que los tengo abandonados pero estuve a mil con el laburo sea es la verdad este espice de la veterinaria de emilio hola chiquis estoy re borracha corriendo al auto que está germán manejando me vino a buscar porque fui un evento del trabajo ahí está bueno chao hola chicos abandonados es poco miren 6 con 50 cada vez más volvió a cargar no sé si se acuerdan de la vez anterior bueno qué rándome esto comprete citos chamomile lavender camomile solo detox y nighty night extra y ya que estaba compre burbujas ok acá pongo todos los tecitos saquitos antes tomaba más sueltos en hebras no sueltos pero la mayoría son té negros y además no tienen cafeína no tomaba pero bueno mucho el bolsillo para la noche en esta caja divina que la traje de berlín bueno viernes los tengo abandonados abandonadísimos estoy como gestionado no sé por qué ayer salimos por eso nada por dónde estuve ni sé dónde estuve no sé en una nube tengo amnesia pero que te digo estuve con mucho laburo y no estuve haciendo nada en realidad más que mi dieta ir al gimnasio ya pero tengan paciencia acá estamos comienza el fin de semana así que volvemos bueno habrá acá estoy doy la cara seguimos continuamos hola blog cuánto viento estoy en su vida antes se podía subir acá con el auto ahora no sólo las bicicletas y bajan los autos y venir el otro lado pero bueno vamos a tomar unos mates arriba en el puente y les cuento bueno literal la peor luz la peor el peor ángulo el peor todo me vine a tomar unos matecitos con esta vista o sea en realidad yo estaba ahí van a ver las imágenes pero hay tanto viento tanto viento que no se puede entonces tuve que parar si me huele el mate se me huele el termo me vuelo yo me duelen los oídos la naturaleza no nos quiere o sí que sé yo pero ven ahí está san francisco eso es san francisco y este lado estamos en el condado de marín pero nada estaba divino pero todos los mates ahí lo que pasa es que no demasiado viento encima antes se puede estacionar acá ahora no tuve que estacionar tipo allá abajo y venir caminando pero bueno acá estamos blog hace un montón ahí no tengo luz y montón que no les daba bola estuve con mil cosas laburo vida estrés así que nada esto es un blog de la depresión bueno no les dije que día era es viernes después este busito hoy que lo encontré me gusta ven allá estaciones bueno ahora que estoy más abajo hay menos viento porque me descubre un poco esta montaña eso es todo lo que tengo para decir bueno en resumen hoy viernes dije tengo un tiempo libre me voy a tomar un par de mates a la naturaleza me vine a marine headlands que es del otro lado del puente para tener una buena vista sabía que era ventoso pero dijo voy a encontrar un lugar donde me puedo resguardar un poco y chao no importa tome unos mates cinco o seis matecitos tres de la tarde tengo que ir a cosco porque siempre falta algo y nada no se ve a la noche que vamos a hacer la verdad después les cuento o sea tal vez no estuve filmando tampoco porque no tenía nada para decir porque no sucedía nada nada más que la rutina de la vida de hacer las compras pasear al perro trabajar y ya no entiendes no sé Diana me fuiste esos antiojos vintage me los había comprado hace un par de años son de Shivenshi y ven que tienen todos como unas tachitas y le faltan dos que pasó los encontré y dije me los pongo porque no se cayeron a la mierda Marta no se da por vencida entonces como allá había mucho viento dije dónde puedo tomar mates camino a casa nada mal está vista ok así que acá estamos unos matecitos y una meditación para pensar bueno justo el sol de frente no el sol está acá arriba entonces la luz no es la mejor pero es hermoso el Palacio de Bellas Artes un momento picadita salen unos chipasunis picadas vamos a comer así que todo chiquito no queso este manchego este queso que es espectacular chicos en el tamaño de esto 10 con 50 o sea más tax 11 dólares que rompimos y este es un go down right sí pan con tomate esto es jamón serrano y esto es chorizo ibérico unas crackers mis favoritas este vino para después un vino italiano italia te adoro amo la botella es una celebración al vino italiano de mesa son todas las uvas de vino italiano juntas pero vamos a comenzar con este vino naranjo libarna traído de argentina lo compré en aldo's wine bar vayan a los wine bars o república de siria ok bueno un sábado en el centro haciendo compras tranquilo continuamos con el modo de presión ah 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 hola amigas de youtube como están volví del centro estuviesen las compritas momento unboxing por acá por donde empezamos esta compra muy divertida urban outfitter es una maceta con forma de cucurucho mucho de helado ¿entendés? o sea ponés la planta acá tuqui ahí se ve ¿ves? te queda de fondo con la maceta como un helado número 2 me compré el perfume este de mazón marxella que amo se llama untitled según la persona tiene un olor diferente es espectacular amamos bueno perfume ¿qué más? otra comprita deep peak como siempre nunca pueden faltar unas velas de la nueva gardenia hermoso unas mechizas de perfume dos son me encanta el perfume dos son tiene tuberose que es mi flor favorita así que ya está por último zapatillas que me compré en alexander mcqueen ouch abrimos son las court sneakers en blanco ok todas blancas para combinar con los jeans que me compré divinas amamos amo el olor a cuero nuevo bueno ahora me tengo que venir rápido porque vienen unas amigas hace un año de nuestra amiga Madeline vienen a comer con Lili vamos a pedir sushi no sé qué así que me voy sábado no les avise que día era sábado 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 bus adiós bueno y así con esta remera con la cual dormí toda rugueti nos despedimos esto fue una ensalada rusa una mezcla total de videos de videos de un viernes del otro viernes fueron como cuatro semanas hice lo que pude ya volveremos a un ritmo normal tal vez tenga que renunciar a mi trabajo y dedicarme a ser youtuber todo el tiempo y que me mantenga un sugar daddy les quiero nos vemos si son nuevos en este canal y verán el video por primera vez dejen un comentario un emoji suscríbanse jueguen al casino invierten en cripto lo que quieran un beso hasta pronto no v no 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 Gracias por ver el video.